Carla Fernández es una marca de moda mexicana. Llevamos más de 20 años estudiando la indumentaria de los pueblos originarios de este país y haciendo evidente que tenemos una manera de hacer moda, una manera endémica que tiene que ver, es como un origami textil que proviene del uso del cuadrado y del rectángulo y de las uniones de estos cuadrados y rectángulos como lo hacen en las comunidades indígenas. A partir de esta investigación que llevamos haciéndola por casi dos décadas hemos planteado también una marca de moda que trabaja en colaboración creativa y productiva con los artesanos mexicanos y con las artesanas mexicanas. Es muy importante decir que el 90% de las artesanas son mujeres con las que colaboramos. Nosotros trabajamos con más de 170 artesanos y artesanas en toda la república y tenemos más de 25 colaboradores directos aquí en la Ciudad de México con quienes diseñamos, hacemos toda la parte administrativa, el diseño gráfico, todos los vendedores que están al frente de nuestras seis tiendas, la parte de producción que es importantísima, la parte también de costura y confección. Como parte del aprendizaje de esta cuarentena, para nosotras al ser empresarias será muy importante poder reaccionar rápido y poder reaccionar en un área en donde se necesite y podamos ayudar de una manera comunitaria. Estamos ahora haciendo cubrebocas de uso comunitario. Esto nos permite poder seguir como compañía con nuestros colaboradores y con el compromiso que tenemos con las artesanas y artesanos con los que colaboramos. Acabamos de hacer un diseño muy bello para el mezcal ojo de tigre que tiene que ver con la piedra ojo de tigre, que es muy interesante porque es un amuleto y este amuleto, poniéndonos a investigar, curiosamente es un amuleto contra las enfermedades de las vías respiratorias. Y a mí lo que me encanta es que la piedra es bellísima, o sea, me recuerda mucho a ese acercamiento del sol, a ese acercamiento de la protección que nos da el sol, la naturaleza, las piedras, la solidaridad que es muy necesaria en estos momentos. El futuro es techo a mano.